Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Francis News, con las mejores noticias actualizadas y del momento. Con más de 30 años de carrera artística, el actor Fernando Columna ya tiene una experiencia en el manejo de rumores, por lo que no dudó en responder a las voces que lo acusaron de someterse a cirugía estética para mantenerse joviar para el público, lo que ha visto protagonizar grandes éxitos al grado de Thalía Lucero, Gabriela Spani y Leticia Calderón. El actor, que ahora busca promover la primera edición del Cana Dorada, Internacional Film y Music Festival, aseguró que este tipo de comentarios surgen con la intención de opacar los triunfos de una persona. Es que me he cuidado toda mi vida. He comido sano. He tenido la precaución porque tengo un compromiso con el público de mantenerme bien. Mi genética me ha ayudado, pero también me ha ayudado el cuidado de todos los años atrás, en los que no he tenido excesos, en los que no he bebido, no he fumado, dijo el actor de 53 años. He tratado de mantener una coherencia, y no porque quiera decir yo soy lindo y bueno, sino porque tengo un compromiso de trabajo donde tengo que dar la cara, continuó el intérprete. En entrevista con la presentadora Luz García, de la revista semanal de variedades Noche de Luz, Dijo que prefiere mantener en privado su vida sentimental. Por los temas de caballerosidad, la magia que se vive entre dos personas, es entre dos personas, y no me hace ni más ni menos, dijo el actor. Destacó que desde el inicio de su carrera, ha mantenido su perfil discreto, y por eso ha logrado y ganado algunos enemigos dentro del medio del espectáculo, quien han intentado chantajearlo para que revele sus asuntos más íntimos. Reiteró que le teme al matrimonio y aún espera formar una familia, porque ambos aspectos son un compromiso, y él está habituando con estas obligaciones. Yo me veía desde hace un montón tener hijos, pero la vida de momento te juega de otra forma, y así es la vida. Tampoco puedo vivir reclamándome a la vida lo que ha pasado, y lo que no sé es qué va a pasar, añadió sobre sus intereses de conformar una familia. Fernando Colunga consideró que ha cumplido la mayoría de sus metas. Soy alguien que cuando hace su suma, tiene más números verdes que rojos. Desde hace unos meses, el actor mexicano se ha encargado de impulsar fuertemente la primera edición del Cana Dorada Internacional Film y Music Festival, que se realizará el 16 de enero de 2020 en República Dominicana. Colunga ha hablado en varios medios sobre su nuevo rol como promotor, pero fue en Listing Diario donde abundó sobre el tema. Queremos crear un puente entre el mundo latino y el mundo de Holview, explicó el actor en compañía de Raquel Flores y Sandro Rubini. El actor aseguró que el objetivo de este festival es atraer las inversiones a la industria cinematográfica dominicana. Si los ojos golpean aquí, esto se vuelve un lugar de producción. Estamos hablando de la generación de empleos que pudiera realizarse, y es muy importante explotar el talento de la gente aquí. Vamos a dejar la puerta completamente abierta, y quien llegue, que sea talentoso, vamos a tratar de impulsarlo. Abuntó el compañero de Talea, Araceli Arámbula, o Edith González, en las telenovelas mexicanas. La primera edición del Cana Dorada, Internacional Film y Festival Music se llevará a cabo el 16 de enero al 2020 en el Eden Road Cat Cana, donde se presentarán películas internacionales y noches de gala con la presencia de artistas y músicos del panorama internacional. Deja tus comentarios, activa la campanita, comparte, suscríbete, dale like para más noticias como esto.